Está fajado con un hombre de campana a campana en la circuncisión número 3 del Distrito Nacional, Rafael Linares, hoy recibe Linares, recibirá a Omar Fernández para brindarle su apoyo en una actividad a las 5 de la tarde. Esa actividad contará con la asistencia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Hoy en el Club de los Mártires del Club de Héctor J. Díaz, pues ahí va a recibir Rafael Linares hoy a Omar Fernández para brindarle su apoyo. Y ahí estará también. Suerte a Linares. Decirle maestro al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Abrazo a Linares. Que a Sauri Mota, ¿verdad? Allá en Montesplata. No, no. A Sauri Mota no, en Alto Mayor. En Alto Mayor, perdón. Alto Mayor, sí. Y a Linares, que invierte en esos dos candidatos, que son los que tienen vivo el PRD los dos. ¿Tú crees que Sauri no tiene quien lo apoya? No, no, pero tú sabes. Yo sé que sí. Yo sé que Sauri ahora está hablando de apoyo como estructura política. O sea, esos dos candidatos tienen parado. El que sabe, sabe. Alea, acta, es. Tenemos a Rafael Paz. Otro candidato. Rafael Paz. Fuerte. Entonces, vamos a ver. El candidato, olvídate de eso. Pero hay una sentencia. No, pero el candidato, sí. Hermano y amigo, ¿cómo estás? No, no te he oído, ¿no? Rafa. Sí, sí. Rafael. Virgilio, ten paz. Ok. Ten paz. Virgilio, ten paz. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Fuerza del Pueblo? Ya depositó un recurso, tengo entendido. Sí, correcto. En el día de ayer, el Partido Fuerza del Pueblo depositó un recurso contra esta desrevisión de esta sentencia del Tribunal Superior Electoral que desorganiza la boleta de diputados del partido en la circunscripción 1. y que, digamos, tiene, como ha dicho nuestro presidente, el doctor Leónel Fernández, que ser revisada porque afectó una serie de derechos y, digamos, replanteó un escenario que ya está consolidado, que está consolidado porque nosotros marchamos rumbo a convertirnos con Dios por delante en diputado al Congreso Nacional y el más votado de la... Rafa, el aspecto de la... Sí, yo lo que quiero saber, ¿a dónde es la resolución? Porque las sentencias del Tribunal Superior Electoral son inapelables. Bueno, lo que pasa es que hay un recurso de revisión que, digamos, es procedente de conformidad con la ley porque el tribunal actuó ultra y extrapetita, es decir, más allá de lo que se le pidió y es una de las causas de revisión de conformidad con la ley y con el propio reglamento del Tribunal Superior Electoral y en el caso de nosotros, el doctor Manuel Fermín Cabral, que es nuestro abogado sometido a su tercería porque esa decisión del Tribunal Superior Electoral impacta sobre nuestros derechos sin haber sido citados, sin haber participado en una audiencia, sin haber sido notificados y sin ser parte del proceso. O sea, ¿a ti nunca te llamaron para cuando estaban evaluando la situación? No, no, nunca, nunca. Nosotros no fuimos parte de ese proceso. Ese proceso se hizo directamente contra una resolución de la Junta y nunca fuimos escuchados. Entonces, esta es una de las causas también que da lugar al recurso de tercería. Ya fue depositado en el día de antes de ayer, ya el tribunal autorizó las notificaciones. ¿Este recurso de tercería dónde se interpone? En el propio Tribunal Superior Electoral. Es decir, ya el tribunal reabrió el conocimiento del asunto en el día de ayer, emitió un auto reaperturando el proceso y no nos cabe duda de que va a ser solucionado. Rafael, la aspiración entonces es que la boleta vuelva a como estaba anteriormente. Bueno, hay dos pedimentos de cara a restituir nuestra presencia en la boleta, que todavía, déjame decirte algo, Julio, nosotros seguimos siendo parte de la boleta. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral todavía no ha, como están abiertos los recursos, la Junta no ha hecho la variación. Todavía yo me mantengo y seguiré, y seguiré que le quepa, que todo el mundo esté seguro de eso, como el número 6 de la casilla 3 de la... ¿Qué podría pasar con la persona que alega unos derechos afectados? Mira, todo el que tiene derechos afectados tiene que reclamarlo. Lo que pasa es que unos no afectan a los otros. Yo fui electo bajo el método de reserva de ley, que se estableció de manera previa al proceso de encuestas. Es decir, cuando los que corrieron para las posiciones de las encuestas, iniciaron el proceso, sabían que estaban compitiendo por dos posiciones de hombres y dos posiciones de mujeres. Y eso estaba así establecido y notificado a la Junta Central Electoral. Las reservas de ley son otro mecanismo, que es un mecanismo mediante la cual la dirección política de los partidos, que es un órgano colegiado, y hago la aclaración para que la gente sepa, establece las posiciones para las cuales va a asignar personas que tienen una notoriedad lo suficientemente fuerte para no tener que someterse al rigor interno de un proceso. Por ejemplo, eso se hizo con los diputados actuales de la Fuerza del Pueblo. Y se hizo con algunas figuras como nosotros, que tenemos un posicionamiento sólido en los territorios y no era necesario ir a un proceso interno. Si yo hubiera participado en el otro método, seguro que venzo con el 50% la intención de voto. No cabe duda. Rafael, dos cosas. Dos cosas. Primero, saber si ustedes cuadraron ya con el amigo Manuel Crespo, para que le solicite a la Junta una prórroga en virtud de que la Junta está próxima ya a imprimir las boletas, ¿verdad? Eso es lo primero. Y como ustedes tienen un conflicto, lo lógico... Disculpa, Manuel. Yo tengo entendido que las boletas están siendo impresas. Pero ¿cómo? Si hay una situación... No, tienen que echar para atrás. Si hay una variación... Pero discúlpeme a mí, pero yo estoy preguntando... Esa, esa, en caso de que hubiese cualquier tipo de variación, debe estar frenada o se vuelve a hacer. Pero la Junta también le ha pedido a otros partidos que vean el tema de las cuotas. Entonces, saber eso, Rafael. Y segundo, Rafael, saber si la dirección política de la Fuerza del Pueblo, a raíz de este conflicto, le ha hecho un llamado de atención al miembro de la dirección política, que es que ha armado este lío. Porque ese es el origen de este problema. No es del tribunal, ¿eh? Adelante, Rafael. Mira, Virgilio... Sí, dime, Rafa, hermano. Ten paz. Tengo paz, Rafa. Tengo paz. El que está complicado con la paz eres tú. No, adelante. La resolución no fue en contra mía. Yo no soy candidato. Adelante, Rafa. Adelante. Yo soy comunicador y politólogo. Si hay algo que yo estoy consciente por la manera en que a mí me criaron y los hombres que me criaron, es que el camino del guerrero es la batalla. Está bien. Por lo cual, este camino nunca ha estado exento de luchas. Y cada proceso difícil lo que hace es fortalecer ese espíritu de lucha. Entonces, con relación al tema específico, yo quiero dejarle tranquilidad a ustedes. Esto se va a resolver legítimamente y jurídicamente por la vía institucional, ya sea en el tribunal o será solucionado. Lo que te quiso mencionar, Manuel, que no dijo que era el señor Radamés Jiménez, yo te lo digo. Bueno. Pues si tú has hablado con Radamés. Pero óyeme, Rafa. No, no, la dirección política. La dirección política, pero el señor que tú te refieres, que tú no lo quieres decir, se llama Radamés Jiménez. Pero está bien. Mira, la resolución y lo que ustedes hicieron, la revisión, lo que ustedes hicieron. Pero dilo. Pregunte a la familia de ellos. Porque tú lo piensas y nos lo dices. La revisión incluye también a la buena amiga Seliné Méndez. ¿Le incluye a ella? Déjenme aprovechar para aclarar algo. La revisión que ellos piden. Decía Sherlock Holmes que todo crimen, ¿verdad? A la hora de analizarlo hay que ver quién es el principal beneficiario. Sí, hermano. Y según todas las mediciones, con nuestra presencia en la boleta, el escenario de la circuncrición uno es el siguiente. Es así. Tres diputados. La oposición, tres diputados. Dos de la Fuerza del Pueblo, uno del Partido de la Liberación Dominicana, al día de hoy. Eso dicen las encuestas. Si nosotros saliéramos de la boleta, que no va a ocurrir, ese escenario se cae cuatro al oficialismo y dos a la oposición. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque nosotros nos mantendremos. Porque todo el mundo está consciente. Mis encuestas me dan lo mismo que tú estás diciendo. Cuatro al oficialismo y dos a la oposición. Garantizamos no solo que la Fuerza del Pueblo gane con nuestra diputación, sino que le aportamos votos a un segundo diputado. Eso dicen los escenarios de encuestas al día de hoy. Rafa. Hay que darle tranquilidad a la gente. La Fuerza del Pueblo está consciente de qué es lo que corresponde hacer. Por eso el pronunciamiento contundente del presidente Fernández dijo, esa sentencia es nula de pleno derecho y nosotros la vamos a recurrir. Está bien. Rafael. Yo agradezco de verdad, señores. Miren, yo le agradezco tanto a ustedes como a las personas que nos han expresado solidaridad. Soy de los que creen que todo el que tiene un derecho legítimo debe reclamarlo. Nunca diré nada en contra de mis compañeros. Ahora, un mensaje importante. Algunos actores de la Fuerza del Pueblo. Esto es una muestra de lo importante que es que se respete la institucionalidad, la transparencia y la igualdad en las reglas del juez. Nosotros siempre seremos un garante de eso. Como secretario general del Distrito Nacional y como miembro de la dirección política. Lucharemos con toda la gallardía y toda la decisión para que la institucionalidad prime siempre. Así que... Rafael, la Fuerza del Pueblo, consciente de que tenía ese conflicto, ¿Hubo, digamos, búsqueda mediante el diálogo? ¿Hubo alguna propuesta para resolver esa situación sin que llegara hasta estos extremos? Mira, yo pienso que pudo haberse hecho mucho más. Pudo haberse hecho mucho más. Esto no debió llegar a este punto donde el afectado fuera de alguna manera alguien que nunca tuvo que ver con el conflicto. Porque si hay una... Miren, señores. Las principales posiciones de los partidos políticos en este proceso se han elegido mediante el sistema de reservas. Carolina Mejía, por ejemplo, fue una reserva del Partido Revolucionario Moderno. Guillermo Moreno es una reserva del Partido Revolucionario Moderno. Omar Fernández es una reserva de la Fuerza del Pueblo. Y así, muchas posiciones emblemáticas. Domingo Contreras fue una reserva del Partido de la Liberación Dominicana. Figuras de un peso electoral y de una notoriedad trascendente que no necesitan someterse a un escrutinio interno. No porque no estén dispuestos a someterse a un proceso democrático, sino porque la realidad política impone sus candidaturas. Es lo mismo que ha ocurrido con nosotros. ¿Cuál es la situación de Celina Méndez? Celina Méndez, obviamente, este desordenamiento que ha hecho la resolución del Tribunal Superior Electoral, digamos que obliga a recurrir a unos mecanismos de inscripción, ¿verdad? Le variaría su número, etcétera. Lo que es terrible para un candidato que ya tiene... Claro, claro. Ustedes me entienden. O sea, esto genera unos impactos. Y también hay un efecto que yo quiero comentarles, que es de naturaleza sistémica. Y a esto, Julio, tú que eres un cuidador del sistema, te pido que le pongas atención. Si este presidente se mantuviera, todos aquellos hombres que están bajo reserva en boletas plurinominales, es decir, en el nivel de diputados, incluso senatoriales, tendrían que... estarían en riesgo de que alguien los impugnara, porque lo que ha dicho el Tribunal es que las reservas son solo para la cuota femenina. ¿Me comprendo? Ok, ok. Entonces, eso pone invulnerabilidad a destina de candidatos a diputados en el país. Rafael, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con el caso de Margarita Feliciano con esta situación? Sí, yo quiero preguntar eso. Con esto también creo que hay un impacto en el número que le corresponde, si no me equivoco. Entonces, tiene, le genera un problema, ¿me entiende? Porque ahora no es... No, ya han hecho inversión en publicidad ya con esos números. ¿Qué plazo tiene el Tribunal Superior Electoral para pronunciarse? El Tribunal ya ha abierto el proceso, dio 24 horas para notificar el auto de apertura, le dio un plazo para depositar escritos de contestación a los actores, y yo pienso que en las próximas 72 horas esto estará resuelto. ¿Alguna recomendación de tu parte para Robert Martínez? No, señores, no, no, no. Yo apoyo y respaldo a todos los miembros de mi partido, a todos aquellos jóvenes de la República Dominicana que hacen actividad política. Esto no es un asunto ni personal, ni un conflicto. Yo no estoy sometido a conflictos de ningún tipo. Rafael, tú te has reunido con... Yo quiero mi partido, la fuerza del pueblo. ¿Te has reunido con él? ¿Has conversado con él sobre esta situación? Yo soy un referente institucional y quiero que todo el que tiene popularidad y valoración vaya a terciar para que ganemos. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero que Omar Fernández sea senador. Con Dios por delante, seré diputado en el número 6 de la casilla 3 y que transformemos la República Dominicana para mejor. Para eso es la política, no para conflictos, no para deatribas, no para enemistades. Yo soy parte de una nueva política, de una nueva generación y a lo que he llamado es a la evolución de la República Dominicana. Voy a aprovechar, Julio, para invitarlos a todos. Le haré llegar la formal invitación a el acto de puesta en circulación de nuestro primer libro, Evolución para una República Dominicana en paz. Aprovecharemos e inauguraremos también nuestra casa política que está situada en la Jiménez Moya, es decir, en la Churchill, ¿verdad? Cerca del Congreso, esquina Correa. ¿Esa casa política de la Fuerza del Pueblo o de Rafael Paz? De Rafael Paz. Ok, ah, pero ya es un proyecto. Un comando de campaña. Pero ya es un proyecto que vamos allá de una diputación. Francisco Jiménez se va a quedar en la boleta. No, esto es un proyecto para representar a los habitantes de la circuncrición 1 del Distrito Nacional y nosotros estamos con un espacio político serio en la República Dominicana. ¿Le queda algo por saber? El señor Francisco, el hijo del señor. Francisco Guillén. Francisco Guillén. ¿Se queda ahí en la resolución? ¿Lo afecta a él? La sentencia. La sentencia. Vamos a ver lo que dispone el tribunal y el proceso, señores. Pregúntale a Radamé, Rafa. Vigilio, ten paz. Vigilio, ten paz. Vigilio, ten paz. Vigilio, yo tengo paz. El que no tiene paz es Radamé. Bueno. Dile a Radamé que resuelva eso. Vigilio, ten paz. Él sabe de eso. Ten paz, Vigilio. Que la burres vaya porque tengo los pelos en la mano de que nosotros nos mantendremos en el número 6. Ahora, la verdad es que la boleta, la boleta, sin Celine Mendes y sin ti, está debilitada. Esa es la verdad. Claro, y sin Robert Martínez también. Y sin Robert Martínez. Eso es solo los candidatos más potables que tiene esa boleta. Gracias, gracias. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.